El incremento en los precios de los combustibles, el desempleo y la situación migratoria son parte de los golpes a la economía en el inicio de este año, dijo Emilio Jarkín del sector del transporte selectivo. Las calles están bastante vacías, falta de gente, no se ven circulantes ni vehículos, porque claro, el alto costo del combustible, por lo menos este fin de semana, se incrementaron dos corredores más del valor real que tenía, o sea, cada día más caro, más caro, o sea, para nosotros la situación se pone más grave, pero difícil, pero difícil, pues, o sea, la gente no se está llevando nada, pues, o sea, después trabaja, como quien dice, salir a las calles a nada a veces. Entonces, lo más riesgo que se esperaría sería una negociación, un acuerdo, un acuerdo político del gobierno, buscarle una salida realmente a esta situación, porque o sea, ya se está agravando, de lo que habíamos visto, esto está más peor, pues, para el sector taxi, a lo que se refiere, o la sociedad en general, todos los que tenemos vehículos, es un problema serio, o sea, lo que se mueve la economía con el combustible es cosa seria, o sea, todo ha incrementado, entonces las cosas incrementan, las ventas se han caído, entonces, vos te vas a los mercados, están desolados, pocos compradores, entonces la venta se cae, entonces es una quiebra, te imaginas, vos agarras un montón de productos verdes, y luego no lo vendes, es una pérdida, entonces, todo eso es parte de la economía que a nosotros nos afecta, y de eso vivimos nosotros como sector, que damos el servicio, es bastante desolador la situación social, política que estamos viviendo, si el gobierno no logra entender, buscarle una salida, debe buscarle una salida lo más pronto posible, para el beneficio de todos. Emilio Jarkín, del sector taxi, aseguró que se debe de optar por la vía pacífica, y a través de la negociación para resolver la crisis sociopolítica que vive el país. Bueno, tiene que ser una salida electoral, porque es la única forma de que debe haber unas elecciones libres y transparentes, verá, que se gane mejor, y que gane, o sea, en ley, todo el mundo, ya, si él va a perder, que pierde en ley, y si va a ganar, que gane en ley, ya, pero, con problemas de fraudes electorales, yo creo que eso nadie se lo va a aguantar, ya, porque la situación se bebe o se derrama en este país, realmente tiene que haber una salida bastante inteligente, honesta, para que todo el mundo quede tranquilo, y todo el mundo trabajemos, todo el mundo salgamos adelante, porque esa es la única forma de Nicaragua, aquí todo el mundo tenemos que quedarnos, somos nicaragüenses y tenemos que sacar adelante nuestra situación económica. Para Noticias 12, Castalia Zapata.